¿Están ya mirando para hacer las compras para Navidad? Sí, sí. ¿Compraron algo? Y estamos, recién empezamos, no somos de acá. ¿No son de acá? ¿De dónde son? De San Nicolás. ¿Vienen a comprar para todas las familias o se compran para los más chiquitos? No, casi para todas. Para todos. Sí, sí, sí. Tenemos cinco, así que... Cinco. ...tengo un par de ratos. ¿Qué se lleva? ¿Ropa, juguetes? No, no. Ropa, ropa, ropa. Ropa nomás. Sí, sí. Ya entienden ya los míos que si alcanza le compramos juguetes, si no ya son grandes ya. ¿Cuánto piensan gastar, promedio? ¿Cuánto tienen calculado? Sí, 15.000, por ahí. Anda buscando precios, pero no es de acá. ¿De dónde son? De Diamante. De Diamante. ¿Viniste de visita a Rosario? Sí, también. A pasear un poco también. ¿Aprovechando para comprar para los más chiquitos? Para vender también. Por eso busco mayoristas. ¿Ves buenos precios en Rosario? Más o menos. Más o menos. Porque viajo a Buenos Aires, entonces como que... No conviene tanto. Pero por lo menos para las clientas, para que no queden sin sus prendas, sin sus zapatillas, para los chicos. Estamos viendo, a ver, los precios. Recorren un poquito. Hoy, ayer, la otra semana. Hay que apurarse a comprar antes, porque después parece que está más carito. Ah, ¿están viendo promociones? ¿Vieron algo? ¿Dónde? ¿Promociones? ¿Vieron? Y algunas. Algunas. Tenés que comprar dos o tres, así como promociones, pero... Hay que recorrer, eso es lo mejor. Hay que recorrer. Sí, sí, sí. Venir con tiempo y recorrer. ¿Se compra para todos o para los más chicos? Nosotros hacemos así, yo te compro a vos, vos me compras a mí, así, o sea, ¿me entendés? No, es que no podemos comprar para todos. A los chicos, sí. A los chicos se les compra. Se les compra, se les compra, sí o sí.